Todas las miradas están puestas aquí en Bogotá en el encuentro del Grupo de Lima, sobre todo después de las declaraciones del representante del gobierno interino venezolano para este mismo grupo, Julio Borges, quien señaló que aquí va a exigir un aumento de la presión diplomática, pero también el uso de la fuerza. En el discurso de apertura, el vicecanciller peruano fue muy contundente ante esta propuesta. Dijo que el uso de la fuerza no es en ninguna de sus maneras la solución a la crisis en Venezuela, algo que contrasta con esta solicitud que trae el gobierno interino venezolano de Juan Guaidó. También hubo palabras de apertura por parte del canciller colombiano, quien señaló que el cerco diplomático ha abierto una ventana para acabar, dijo textualmente, con la dictadura y la usurpación en Venezuela. Aquí también las miradas puestas sobre la figura que no se esperaba hasta este fin de semana, la del presidente interino Juan Guaidó, quien aquí se reunirá además por primera vez con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Y también este tema de la intervención militar está muy presente en torno a esa reunión. Desde Colombia, desde Bogotá, les informó Bricio Segovia de la Voz de América para Efecto Cocuyo.